Ya me jace de esperar, me voy a escapar, me voy a venturar Por alguien que se fue, cuando mi corazón Quiero que se escondió, por la palabra amor Modelo de la noche, ento del amor Capricho de señores, que alquilan la pasión Actriz por unas horas, jugando el papel ¡Debe, juega bien! La mujer que yo tenía se fue, me abandonó Me dijo que ella quería a alguien mejor que yo